Este es el vivero y prácticamente su funcionamiento es básico del circuito, detectar la humedad que hay en la tierra y si esta es muy baja procederá con una bomba de agua a regar hasta que el detector de humedad en tierra detecte que está mojado y en ese momento la bomba dejará de regar. En este caso utilicé un sensor de temperatura, un sensor de humedad en tierra los cuales arrojarán su dato en una pantalla LED que pondré posteriormente aquí y todo va conectado al Arduino y a un relevador que está conectado directamente a voltaje de 110. Bueno voy a proceder a conectarlo. En este caso el detector de humedad está detectando que hay suficiente humedad en la tierra y no es necesario regar. En este caso lo quitaré y veremos que la bomba empieza a regar. Pondré un sistema de riego por goteo el cual hará más eficiente el riego de las plantas para que sea más automatizado el sistema. Al yo poner de nuevo el detector de humedad en la tierra notaremos que enseguida el sistema dejará de regar. Vemos ahí está conectado y el sistema ya dejó de regar. Veamos lo que pasa cuando lo quito y no detecta nada de humedad. Bueno esta cosa. Y es más que nada este es el funcionamiento de nuestro proyecto.